Es Guarapachanga ni Guarapachanga Es Guarapachanga Oye si no salimos porque no te saco Y si salimos Guarapachanga No 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 salimos yo fui a buscarte Yo fui a buscarte pero tu sabes muy bien que es lo tuyo No tiene cambio maestro Déjalo con esto Si yo fui a buscarte El dinero se lo doy yo No te quedas delante de la gente a fumar esta salida No agarra Vele 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 Guiro La Guarapachanga Se puede bailar La Guarapachanga Se puede gozar La Guarapachanga Se puede bailar La Guarapachanga Se puede gozar La Guarapachanga Tiene un ritmo guapachazo Y con decencia Armonía y buen compas Mesura y cadencia La Guarapachanga Se puede bailar La Guarapachanga Se puede gozar A los Guarapachangueros Motivo de mi cantar Con el septeto santiaguero Yo los quiero homenajear La Guarapachanga Se puede bailar La Guarapachanga Se puede gozar La Guarapachanga La Guarapachanga Pa' que lo voce usted Traigo la timba En la mano caramba De una manera sincera Traigo el Guarapachanga Pa' que lo voce usted Ando con el secreto de la rumba Ando con mi cantón Como quiera Traigo el Guarapachanga Pa' que lo voce usted Pero se iba pa' tía tampoco Pa' que lo voce usted Porque te traigo la timba El Guarapachanga Pa' que lo voce usted Montero, Montero, Montero Montero, Montero La timba Pa' que lo voce usted Oye bien Aguajea, Aguajea Vengo cantando bonito Cuidado si te mareas Aguajea, Aguajea Se ha unido el son en la rumba Míralo pa' que veas Aguajea, Aguajea Soy gallo chiquiriqui Que tengo a final de escuela Aguajea Vamos Aguajea Rumba de solar Aguajea Aguajea Para pa' arriba Cuba Aguajea 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 Moz enhancement El sabor que yo te traigo se llama Guarapachanga Y mira como dice el coro Guarapachanga Capaba de Timber Guarapachanga Primero que te coge lo que anda Guarapachanga Se teco el santiaguero, se zumba y se manda Guarapachanga A la guarapachanga A la guarapachanga Vamos a ver, Montero Guarapachanga Con la mano arriba Guarapachanga Con la mano arriba, Montero Guarapachanga Conmigo no, con la anda Guarapachanga Conmigo no, con la anda Guarapachanga Arañaquilla, arañaquilla, lorón Guarapachanga La llevo ese, llevo ese y tu o no Guarapachanga Andabia con su cabia, rutina que anda Guarapachanga A mi que miñongo, tu mala anda Guarapachanga A mi que miñongo, ya yo Guarapachanga 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 Guarapachanga